El vuelo que se origina en San José, Costa Rica, hacia Washington, vía El Salvador, cumple con el plan de expansión previsto por la aerolínea de bajo costo para el primer semestre de 2018 desde Centroamérica. Es un vuelo muy bueno y que yo espero de mucho beneficio para los costarricenses, pero especialmente creo que para los norteamericanos que puedan venir aquí a Costa Rica, hacer turismo con tarifas mucho más razonables, porque eso les va a permitir gastar más aquí en Costa Rica y menos en el avión. La ruta que se origina en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María en San José y tendrá como destino final el Aeropuerto Internacional de Dulés, será cubierto los días lunes y miércoles y se suma a las rutas inauguradas a Los Ángeles y Nueva York desde Guatemala y El Salvador. La apertura de más vuelos directos hacia Estados Unidos reafirma el interés de Volaris para posicionarse como la principal aerolínea del Istmo que busca escalar ampliando su modelo de bajo costo. El vuelo de Washington se suma al de Nueva York y Los Ángeles, lo que nos permite a nosotros tener otras opciones también adicionales para atraer más turistas al país. El mercado de los Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande. Los boletos para la nueva ruta se ofrecen en una tarifa que va desde los 150 dólares en vuelo sencillo y con impuestos incluidos.